Estos granos de odio son pura tristeza y son mi dolor Me puse, me puse, me puse, me puse, me puse Yo sé que me querías, yo sé que me hablaba Me puse, me puse, me puse, me puse, me puse Yo sé que me puse, me puse, me puse Estos granos de amargo licor Me puse, me puse, me puse, me puse Yo sé que me puse, me puse, me puse Me puse, me puse, me puse Me puse Me puse